Un, dos, un, dos, tres, va Hoy no quiero recordarte una vez más Darte olvido con el filo de mis ojos De las gárgolas que observan sin mirar Guardo el corazón de piedra y menos rojo Una foto tuya y de mi soledad Que no deja de girar por mi cabeza Tan distante que te ves mirando el mar Y en tu cuello llueven gotas de certeza Olvidar que te fuiste O que nunca estuviste Engañar al destino Y desviar tu camino Hoy no quiero recordarte una vez más Como cada día pregunto en las esquinas Silenciosas de esta lejana ciudad Si no han visto caer tu risa entre las hojas Ya son muchas las versiones de mi amor Ya he dejado de creer en tantas cosas Ya no creo en el miedo ni el adiós En cabellos y en historias color rosas Ya son muchas miradas Desafiando la nada Muchos amaneceres Suplicando por verte Olvidar que te fuiste O que nunca estuviste Engañar al destino Y desviar tu camino Y desviar tu camino Y desviar tu camino